Música Hola que tal Hoy vamos a hacer cazuela de fideos con pescado Tengo aquí medio paquete paquete de 600 y algo de estos preparados que venden para paella, para sopa que lleva pues mesillones un poquito de meluza almecitas gambas bueno pues eso, he cogido unos 300 gramos del paquete tengo caldo de pescado, aceite vino blanco, fideo cogemos estos que llevan el agujerito el que se usa para el fideuá y sofrito el sofrito que yo suelo hacer, vamos, sofrito básico hoy os digo que es que tengo quiero cenar rápidamente quiero cenar un plato bien rico de cuchara y bueno para sustituir el sofrito aunque os aconsejo que lo hagáis porque nos saca de muchos apuros pues sería hacer un sofrito pues con cebolla pimiento tomate y luego pues triturar bueno pues eso es lo que yo tengo aquí vale pues ya está es el paso es el paso que nos vamos a ahorrar pues venga ahora vamos de seguida primero a hacer el pescadito bueno pues elegimos menú sofreír sofreír ajuste el tiempo de cocción le doy más, un poquito más de tiempo el proceso de cocción comienza bueno, si no tenéis el sofrito ese lo que tenéis que hacer ahora es poner aceite sofreís cebolla pimiento ajo y cuando lo tenéis hecho entonces el tomate tomate y un poquito de pimiento choricero vale entonces sacáis trituráis y ya tenéis hecho ese paso que sería este que es el que nos ahorramos vale y bueno pues nada que voy a hacer pues poner el pescadito así tal cual tal como viene congelado y vamos a esperar un pelín que se sofría y pierda un poquito de ese agua esto ya lleva 3 minutos veis ya lleva 3 minutitos esto ya está descongelado y le ponemos el cubilete de sofrito yo lo tenía en congelador lo he puesto en microondas veis le falta un poquito todavía pero con este calor se va a deshacer lo dejamos ahí un par de minutitos a que se deshaga 2 minutos como os dije vale ahora ponemos un chorrito de vino blanco ahí movemos un poquito dejamos que arranque otra vez y que va a poner el alcohol del vino bueno ya he evaporado el vino y ahora lo que vamos a hacer es cancelar cancelado y con el calor que tenemos aquí ya tenemos bastante le vamos a poner los fideitos los vamos a usar el vasito medidor por uno y medio bueno voy a quitar un poquito lo que me he pasado vale y medio y removemos esto huele tremendo y ahora le vamos a poner el caldito de pescado le vamos a poner uno dos tres y un cuarto le pondremos un poquito de sal porque yo no le pongo sal al sofrito aunque el sofrito de pescado el caldo es que hoy un poquito bueno ya está y además es algo que siempre estamos a tiempo de rectificar bueno pues ya lo tenemos así y ahora lo único que nos queda es cerrar vamos a cerrar la olla ahí ponemos la tapa válvula cerrada y programamos y elegimos cocina guiso guiso ajuste el tiempo de cocción seis minutos el proceso de cocción comienza a 130 grados 130 grados todos los modelos igual acaba de terminar acaba de cancelar y ahora voy a abrir la válvula con un trapo y abrimos la válvula acaba de despresurizar y ya podemos salir a ver como se ve bueno pues ahí lo tenemos tenemos estos fideitos y como la pasta pasada no está rica veis aún le falta un punto pero ese punto ya lo único que vamos a hacer es esperar un par de minutos y con esos tres minutos ya tiene se fue bueno es igual no voy a borrar ese trozo cosas que pasan pues eso es lo que os decía veis está caldosito pero tampoco me gusta pasada prefiero que esté así que le falta un poquito está al dente pues ahora lo que hago es que voy a sacar la cubeta de aquí de la olla y la voy a dejar reposando un par de minutitos ya tenemos aquí el reposo de cinco minutos veis mirad veis y aquí tenemos un rico plato de cuchara riquísimo mirad una cazolita de fideos con pescado mirad en un momento vale bueno pues así os dejo hoy sobre todo tenéis que tener el sofrito básico lo tenéis en mi canal y bueno lo tengo de un montón de maneras siempre siempre va súper bien porque estamos comiendo un plato bien rico en un momento bueno pues aquí os dejo esta rica receta que espero que os guste muchísimas gracias hasta mañana